Hay un tema que tiene que ver con la CONADE y la construcción de una pista de salto ecuestre que costó 15 millones de pesos. Esta construcción se hizo mediante un programa de estímulos fiscales del gobierno federal en el que la CONADE avala la construcción de esta pista con recursos que fueron aportados por la operadora de fondos Banorte bajo este mismo programa de estímulos fiscales que si Banorte, por ejemplo, aporta dinero para lo que tiene que ver con la cuestión del deporte, el impulso y el fomento al deporte, no estaría pagando al SAT el equivalente, en este caso fueron 15 millones de pesos. La normatividad indica que debía haber una vigilancia y un reporte en los beneficios de este tipo de instalaciones deportivas. Sin embargo, lo que se encontró es que esta pista no existe. Se construyó, hubo alguna simulación, por decirlo de alguna manera, de construcción, por ejemplo, el caso de Caballerizas, pero no todo lo demás que se comprometió en el documento oficial en que debía haber infraestructura hasta una cuestión para veterinaria, cuartos para entrenadores, toda una infraestructura necesaria de la cual no se hizo mucho. De hecho, lo que se menciona es que esta pista tiene, en lugar de existir una que tenga que ver con lo ecuestre, pues es más bien una pequeña pista que está relacionada con el tema de ciclismo. En ese sentido, lo que tendría que ocurrir es que esta operadora de fondos Banorte debió pagar los impuestos al SAT porque en realidad no se llevó a cabo como tal esta construcción. Yo quisiera saber, Presidente, si usted tiene conocimiento de que no se llevó a cabo esta misma obra que era para el deporte, teniendo en cuenta también que esta disciplina ya se va a salir de algunas de las justas deportivas por cuestión de maltrato animal. Pero independientemente de eso, se construyó esta obra que en realidad no existe, que en realidad sí se tomaron los recursos y no se devolvieron por falta o por incumplimiento, por decirlo de alguna manera, y la situación está ahí, en el aire, sin saber qué es lo que sucedió. Banorte parece que ya inició como una investigación para ver qué es lo que sucedió. Están las imágenes de que no hay la pista. Saber si usted tenía conocimiento y si no lo van a investigar para ver qué sucedió con esta pista. Sí, 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 vamos a ver de qué se trata. Es que aquí andamos pendientes de todo y nos informan de todo. Viene la gente, me da a conocer cosas. Yo constantemente estoy recogiendo los sentimientos de la gente. Pero hay cosas que sí, no puedo conocer, pero una vez que ya se sabe, se investiga, ya no hay corrupción. O sea, no les gusta esto a los conservadores corruptos, que yo lo diga. Pero miren, pañuelito blanco, no les gusta, ya no hay bandidaje oficial. O sea, hay una carta en la que se firmó que se recibió la obra terminada para ver qué pasa con esa carta. Sí, se va a investigar. Ni corrupción ni impunidad. Por eso están enojadísimos, pero que se serenen. Además, ahí vienen las elecciones. Si no les gusta la transformación, tienen la posibilidad de apostar a retrogradar, como los conservadores, como los cangrejos. Nada más que, según lo que escucho yo en la calle, la gente está contenta con la transformación. Está muy contenta y lo que quiere es que se siga desterrando la corrupción. Porque eso no era una pandemia, era una peste. Nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Por eso es que nos alcanza el presupuesto. No les gusta, pero les voy a dar un dato. 2.7 billones, 2 billones 700 mil millones es lo que se destina, se ha destinado a apoyar al pueblo de México, sobre todo a los más necesitados. Y todo eso se lo robaban. Eso es lo que calculo, que se robaban. 2 billones 700 mil millones de pesos. Entiendo que están molestos. Y también comprendo mucho a los conservadores, a los que ni recibían nada, pero sostienen el pensamiento conservador. Porque son clasistas, son racistas, incluso aunque vengan de abajo, del pueblo, ya no quieren. pertenecer al pueblo. Ya se quieren sentir más, se vuelven ladinos. son ya aspiracionistas. Y se apegan a la máxima de que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y que el que no tranza, no avanza. Y que además se puede con hipocresía ir a la iglesia todos los domingos, confesar, confesar, comulgar y salir de ahí a humillar al prójimo o a robar. Pero se va el próximo domingo y se vuelve a dejar el marcador en cero. Si se vuelve a confesar y vuelven a comulgar. Esa es la hipocresía que es la doctrina de la derecha, de los conservadores. Pero como vivimos en un país libre, aquí se permite todo. Prohibido, prohibir. y mucho menos reprimir. Y tenerle mucha confianza a la gente. Porque el pueblo es sabio. Es bueno y es sabio. Aunque tampoco les guste a los conservadores. Y vámonos a desayunar. Un saludo. ¿Por qué? Un saludo.